Dijimos no a los jaloneos, piquetes de ojo y apuñalamientos políticamente hablando al interior del movimiento, pero eso no significa que no opinemos honestamente. ¿Qué rollo con este señor Eduardo Ramírez, cercano al Güero Velasco, cercano a Ricardo Monreal, de hecho heredero de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República? Ricardo Monreal se va a campaña y deja a su cercano Eduardo Ramírez. Bueno, mi querido Toño, más tardaron en ponerse de acuerdo en decir ok, en decir sí, para que se quede Eduardo Ramírez de Chiapas en la coordinación que él en anunciar. Escucha bien, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Está el recién estrenado coordinador de Morena en el Senado y ya avisó que va a dejar el cargo en cuanto saquen las convocatorias para que busquen la gubernatura de Chiapas. Entonces, ¿para qué Toño? O sea, si te dan la oportunidad de tener un liderazgo, si te aceptan como el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, ¿para qué dices voy? Si te vas a ir en cuestión de tiempo, semanas, meses, no sé, de las cosas que uno a veces no entiende. Yo no lo digo, lo dice él. Yo nunca he negado mis aspiraciones de ser gobernador de Chiapas. Quiero decirle a todos mis paisanos y paisanas que me están escuchando, que sean muy claros. Llegado el momento que se lance la convocatoria por parte de Morena, voy a presentar mi licencia y la renuncia al cargo que se me ha conferido y me presentaré de manera muy puntual para participar como su candidato a gobernador del estado de Chiapas y ganarme la confianza. Yo no me he bajado, no me muevo un centímetro de mis aspiraciones. Al contrario, con esta posición me afianzo más y con mayor representatividad política para seguir haciendo más gestiones a favor de los más pobres, a favor de los más necesitados y particularmente a favor de Chiapas, sumado con el liderazgo y el esfuerzo que hace el gobernador Rubio Escandón Cadenas y a todos los presidentes municipales y a los dos poderes, tanto el legislativo como el judicial del estado de Chiapas, soy un soldado más al servicio del estado y así me voy a conducir en este momento. Bueno, pues levantaré la mano, me inscribiré y si Dios me lo permite, porque soy un hombre creyente y de buena fe, estaremos ahí para ganarnos la confianza de los chapanecos y las chapanemas. Bueno, ¿qué? Ah, ¿quién dijo ambición? No hombre, nada. Ambición, no. Ambición. Ey, no hablen mal de don Eduardo Ramírez. Le aprendió bien a su amigo. Dice a mi nana que en paz descanse. Dime con quién te juntas y te diré de qué patita cogeas. Entendió el que entendió.